Sí, exactamente. Es una rotación perfecta, está planteada como rotación de cultivo entre un cultivo de peces y el cultivo de arroz. En La Leonesa, comenzamos hace cinco años. Esto es el norte de Chaco, ¿verdad? Esto es el norte, está a 60, 70 kilómetros al norte de Resistencia, de la capital del Chaco. Comenzó hace cinco años a raíz de un conflicto donde entra la piscicultura para tratar de demostrar ante la comunidad que el sistema de arroz existente no contaminaba. Bueno, empezamos de a poquito con unas piletas, eran 14 hectáreas, que la idea era desarrollar ahí una piscicultura, y si contaminaba la arrocera, bueno, el sensor eran los peces. Pero bueno, fuimos por más, empezamos a tirar ideas de por qué no arroz pregerminado, y que, bueno, fue creciendo la idea, fue gustando, tiramos los números, la posibilidad de rotación, son campos de 30 años de arroz sobre arroz, o sea, el sistema de maleza es permanente, hay arroz colorado, hay mucho caracol. Y bueno, el Pacú, un poco en su ciclo, en ese ambiente, elimina las malezas y elimina el caracol. Un ciclo virtuoso. Decime hoy, ¿han estabilizado el sistema? Ubicámelo en tiempos, en producciones, cantidades. Sí, el sistema está estabilizado, nosotros producimos 860 hectáreas de Pacú, hay un frigorífico que procesa lo producido. ¿Cuánto tiempo usa el campo el Pacú? El Pacú usa 18 meses, o sea, un año y medio está el Pacú en el campo, después va a un ciclo de arroz. Eso se tiene que cumplir, la siembra de arroz está entre octubre y noviembre, y un poquito de diciembre. ¿Se cosecha? Lo que se cosecha de Pacú en ese periodo, entra arroz, con un sistema de pre-germinado, sin laboreo, sin fertilizantes, sin agroquímicos, porque no hay maleza, no hay plagas que comprometan al arroz, entonces el arroz se hace pre-germinado. ¿Cuánto cosecha el arroz? Y el arroz se cosecha en marzo, y de ahí vuelve de nuevo a ciclo de pescado. ¿Con qué? Con juveniles. Con juveniles. ¿Cuánto pesan estos juveniles? Los juveniles que nacen en diciembre, para la época de marzo-abril, cuando es poblado el estanque de arroz, tienen 150 o 200 gramos. Eso es una integración de todos los eslabones en la misma empresa, o sea, desde la reproducción hasta el procesamiento. ¿Y en 18 meses llegan a? Kilimedio, que es nuestro objetivo de cosecha, habiendo peces más pequeños y más grandes, que esas tallas, pero que con elaboración de productos se resuelve el tema de tallas con productos. Es decir, ¿es sustentable el sistema desde el punto de vista agronómico, ambiental y económico también? Hay 50 personas trabajando en este momento en el proyecto, hay 35 operarios en el frigorífico, hay 5 personas en la planta de alimentos balanceados, hay 7 personas en la parte de manejo de peces, cosecha, así que tiene que ser sustentable, si no, no podríamos estar subsistiendo. Coseche, ya recogí el BACU, ¿qué hago con él? ¿Qué se hace con él? Se cosecha y se va al frigorífico, se lo recibe en condiciones ya de cadena de frío iniciada, porque usamos un método de insensibilización por frío, desde el campo al frigorífico. O sea, el camión va con agua y hielo, carga la pesca, cuando llega está insensibilizado por frío, entra a la cadena, se filetea, se visera, o sea, se visera, se filetea según corresponda, y entra a congelado. Packaging congelado y cadena de cámara de stock y venta. Se comercializa a través de la cadena Friar, por ejemplo, tiene alguno de nuestros productos, estamos entrando en Carrefour, y desde el centro del país hacia el norte están todas las provincias. ¿Exportan? Estamos con los permisos, está el frigorífico habilitado ya, y iniciando los primeros negocios de exportación, que bueno, eso depende de los clientes, ¿no es cierto? ¿Cuántos kilos de pesca de PACU por año producen en esas casi mil hectáreas? Y bueno, el proyecto cuando esté todo terminado, que esté todo funcionando, el proyecto es a 3.000 toneladas por año. Hoy estamos en mil, y hay peces para cerca de 1.700 toneladas en la campaña que viene. Pero el proyecto termina, por lo menos esta etapa, en 3.000 toneladas. ¿Económicamente? Sustentable, rentable, tiene que serlo, y socialmente sustentable también, y ambientalmente sustentable, que es lo principal. Este producto, estamos trabajando también a nivel de idea, de tratar de posicionarlo como un producto certificado por las condiciones en que se produce. No usamos antibióticos en los peces, no se usan agroquímicos en la producción de arroz, así que eso lo queremos certificar, aunque más no sea dando a conocer nuestro sistema productivo. Excelente, excelente, para que sepa el consumidor, que es lo que pasa. Néstor, ¿se puede hacer un paralelismo, crees que se puede replicar con otros cultivos y otras especies? Y habría que estudiarlo, es todo un desafío. Nosotros, esto, lo que yo puedo decir es que en estas condiciones de Chaco-Formosa, es replicable, porque bueno, hay temperaturas, la especie está adaptada, hay tecnología y sabemos qué hacer con el producto. Para decirte que en otras regiones y en otros sistemas, bueno, habría que evaluar las temperaturas, las calidades de agua, los tipos de suelo, con qué compite. En nuestra zona, por ejemplo, en esos campos, no se puede ir con una propuesta de, si no hago esto, hago soja, que puede darme más rentabilidad. Es imposible plantear cualquier cultivo agrícola, si no es arroz, o peces, o vaca. Ahí vemos que hay una empresa familiar, que mira con faros largos, pero también tiene escala. ¿Es necesaria una escala determinada de producción? Es necesaria. Hoy es mucho más fácil, porque la base de toda esta cadena está hecha, y la empresa, por suerte, es una empresa abierta. Decidimos ser abiertos, ¿no es cierto?, para incorporar a más productores. Entonces, es mucho más fácil que lo que inició la empresa, que si bien yo lo traía como conocimiento, había que asumir el riesgo de montar un frigorífico, montar una fábrica de alimentos balanceados, y la empresa lo hizo. Yo creo que con coraje y con una decisión firme de creer en el proyecto, fundamentalmente eso, creer en el proyecto. Gracias.